y 27 no vamos a ver sobre la superficie esta función de los estéticos rojo dos pegadores que ataca desde el combate está buscando la pelea están escuchando a que lo reciban con la derecha con medidas en la victoria muy latigazo de derecha el lópez de sur que en este inicio del episodio al momento de atacar peso ahí con los mochis sinaloa y aquí va a pegar los envíos de amaldonado que también pega muy fuerte y se va en banda que llevar las cosas con más pero que puede terminar pelea con un solo golpe pero ahora se ha entregado acciones en este deseo por terminarla y cuidado el retador que vuelve a la guardia zurda y ahí paso montiel que volvió a paralizar amaldonado en este segundo episodio necesario con las plantas de los pies está que le permita enviar de bruces con ese zurdazo ahí más pausado ahora el campeón del mundo y con él ya preparando la ofensiva ya como surro alfonso morales pues no no se está jalando aire el campeón va para atrás ahí le meten un estirazo de bailar momento a su retador el fernandito montiel el coche tiene que aplicar el talento abandonado el de ocotlán la tierra que viene de ser el inmenso mario lías peleadorazo campeón nacional de las dos extremas ahí le metieron la mano derecha pero muy anhelado el titi abandonado desde la mano derecha fernandito montiel no se tiene que con estar haciendo lo suyo tiene que entender como se le está mostrando el titi que está entrando abierto que está entrando franco el titi y vaya derecha del titi sobre la cara del campeón del mundo un hombre amables amigos que está exponiendo por séptima organización mundial de boxeo y vaya tremendos campanazos que estamos viendo el titi abandonado hasta que lo vemos y me parece que él tiene que ser más cortos de los que ha podido conectar y cuando falla y es presa fácil de los compañeros ya tiene inflamación abandonado véanlo ahí se abierta va a poner la mano derecha y cayó 6 años de dar su padre una extra organización mundial de boquito va al cárcel un chavito resumen de los grandes íconos del boxeo boricua era nada más la mano derecha y lo obliga a retroceder responde se ve a tropezar por ahí fernandito y vaya gancho izquierdo a la zona práctica y vaya retahíla de golpe gancho izquierdo recto de mano derecha desbordado vaya torbellino vaya catarata vaya catalina y está vamos a la repetición y no le podía decir y le decía el cochu aquí está mal donado a los ataques del campeón del mundo pero mayor calidad en la pegada de parte de fernando la mitad explotó y aquí está el más contundente de los supermoscas sello característico de fernando el cochulito montiel retiene el campeonato del mundo amables amigos y aquí tienen el momento montiel es muy respetable una pegada paralizante y así así se lleva la victoria a fuerza de golpes a fuerza es uno de los grandes campeones de méxico fernando felicidades y por el momento te vimos atrabancado por qué razón ¡Apuntiel!